Alba es una de ellas, ejemplo de una contratación reciente de larga duración y en el sector que más tira de nuestra economía. Sí, es verdad que estaba por último en tiendas de ropa, también muy temporal y demás, por época de rebaja, navidad y demás, y ahora ella aquí fija, gracias a Dios, genial. Como ella, otras 9.000 personas han conseguido empleo en las islas en el último trimestre, lo que hace un total de 1.005.000 trabajadores en nuestro archipiélago, cifra sin precedentes. Un hito histórico para el mercado laboral de Canarias, aunque bueno, con alegría contenida, porque aunque el paro también marca una cifra histórica, del entorno al 13%, aún sigue siendo mucha cantidad de personas. Optimismo moderado también, porque los salarios, dicen los sindicatos, son insuficientes. Nosotros solicitamos un incremento de los salarios y una reducción de la jornada laboral para que haya un efecto real en lo que tiene que ver con el reparto más justo de la riqueza. El gobierno aplaude que los contratos temporales se hayan reducido en 3 millones en todo el país. La cifra de 18,4 millones de personas asalariadas, de las cuales 15 millones y medio tienen contratos indefinidos. Frente a meses anteriores en los que el sector público tiraba del empleo, ahora los empresarios defienden su papel en estos datos. El turismo no da solo para solucionar todos los problemas del empleo y de la economía de Canarias y esperemos que el gobierno empiece a mejorar un poco las políticas activas de empleo y las políticas de incentivo. En una economía basada en el sector servicios, los meses de verano suelen ser favorables para el empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!